Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba a la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Bueno chicos, aquí estamos con los 5 mejores support en el meta actual, ¿vale? Antes de seguir con la guía, como siempre os digo, para empezar está la primera parte, ahora una segunda parte porque hay otros support bastante rentables en el meta actual. Y antes de seguir, deciros que no os estoy obligando a jugar con estos campeones sí o sí, jugarlos y tal, y no, ¿vale? Podéis jugar con cualquier otro campeón, pero sí que con estos 5 campeones las probabilidades de ganar aumentan bastante. Así que imagino que os interesa más de uno. Y más que nada porque estos 5 campeones, sinceramente, bajo mi punto de vista, son muy divertidos. Hay uno que es demasiado cómodo, pero no deja de estar roto, ¿vale? Así que bueno, os comento los 5 campeones y vamos a empezar con la primera que es Leona. Bueno, evidentemente Leona está en el meta actual y lleva parches en S+, y sigue en S+, y va a seguir en S+, la muy cabrona, porque es que tiene de todo. Aguanta un huevo, mete un huevo, tiene mucho CC, tocará muchas pelotas, a dos manos, así a dos manitas, es que tiene de todo. Y se me está yendo la voz. Que eso, que es que tiene de todo. Repetern es un personaje que en fase de líneas mete mucha presión. Bueno, hice un vídeo, no sé si... aún no está subido, no sé si lo subiré antes de este o después de este, da igual. En el que doy consejo con S&P, y uno de ellos es el consejo de mete presión, porque así tu ADC se aprovecha de esa presión que tú metes. Porque si tú eres un S&P y juegas detrás, siendo una Leona, que Leona es muy de engage, es muy de ven, ven que te reviento, no, no, como te acerques te lanzo la espada y te la meto ahí. ¿Y qué pasa? Que claro, lo que pasa es que si tú juegas detrás, siendo Leona, y dejas a la ADC delante, la ADC está concentrada en los minions. Si tiene que estar concentrada en, ay, que no me pillen, pues evidentemente no. Es el support el que también mete presión y ayuda a la ADC a que farme mejor, ¿no? Pues con la buena, lo que tienes que hacer es eso, para empezar a meter presión. Y luego pensar que tiene muchísimos CC para empezar, pero tiene una pasiva que aumenta el daño del básico de la ADC, ¿vale? El primer básico. Joder, la garganta como la tengo hoy, macho. Lo siento. Eh, luego... Uy, se me ha cambiado la voz y todo. Esto es muy raro. Luego tiene muchísimo CC. Tiene el tema de la E, que es un CC que, bueno, te engancha, te stunea, pero encima se acerca a ti. Digamos que si está a distancia te pilla un sweep y se te pega como una lapa, ¿no? Eh, al culo. Y luego que tiene la Q, que es un stun, y luego la R, que tiene muchísimo rango y es un stun que encima es en área. Si no da en el centro, ralentiza, algo es algo. Pero en una teamfight, una buena ulti es Leona y te hace la partida. Como pilles con la ulti al típico mid o ADC, que quita un huevo y no aguanta nada, como le pilles. Luego le metes la E, te acercas, le metes la Q. Ya es que es, se tira a stunear, ¿cuántos? 4, 4 segundos con 5, 5 segundos quizás, es que ya es una de, venga, tú estás muerto ya, hasta luego. Le haces así con la manita y chao, ¿no? Pero es que no le dejas ni tirar summoners, es una de, tío, me dejas de stunear y me dejas al menos, te voy a dar un paso, tío, despedirme de mi madre, no, pues no, con Leona es así, ¿no? Pum, ataba por culo. Así que sí, está bastante rota Leona. El siguiente support, voy a comentar otro que está bastante roto y que mete mucha presión y es Blitzcrank, ¿vale? Como el segundo campeón. ¿Por qué está tan roto Blitzcrank? Bueno, es, viene a ser lo mismo que Leona, pero más agresivo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que para meter presión Leona, la E de Leona no tiene tanto alcance, pero la Q de Blitz, el gancho que tira, es que te hace así, es que, ves cómo te va y dices, me cago en la puta, ¿no? Y es una presión constante, porque claro, ves un Blitz que se está moviendo así, está esperando en plan, te está mirando, y es una de, te voy a pillar, te voy a pillar, tengo el gancho y te voy a pillar, te voy a pillar. Y claro, la EZ tiene que estar atento, a estar detrás de los minions y el support. Por, si es tanque, bueno, pero como no aguante mucho, tiene que estar igual, en plan, jugando atrás, en plan, me voy a enganchar. Y es una presión de continuo, ¿no? Ya solo por eso renta bastante, porque es que es una de, tú te vas moviendo con Blitz, en plan, hijo de puta, ¿qué te vas a meter? Que no, aún no he enganchado, aún no he tirado el gancho, tranquilo. Luego ve, que no, hasta que de repente, ¡fum, flash, Q, papi! Ya sea uno y dices, su puta madre, ¿no? Y ya no es solo por la Q, vale, y por la presión que me está en línea, que es la hostia, para meter presiones de los mejores support tanques que hay. Pero por el tema de la Q, porque es que ya no es que se lanza por ti ni nada, es que te coge y te arrastra hasta ti, en plan, vente conmigo, papi. Es que es así, ¿no? Por eso mismo está bastante rato Blitz. Y encima, después de que te pilla, es un campeón que tiene bastante, da sus hostias. Es como Leona, que no lo dije antes, que me pase ser tanque, hace mucho daño, luego con la W, la runa de reverber acción. Blitz parece que no, pero mete muchas hostias. Luego con los rayitos que caen del cielo de la ulti, su puta madre, toca las bolas, ¿eh? Pero bueno, quitando eso, tiene la Q que te acerca. Encima te hace que luego te eleva, porque te mete un uppercut así en toda la mandíbula y te lanza al aire, ¿no? Y es una de hostias. Por eso mismo tiene muchos buenos combos con muchos campeones, en plan como Yasu y demás. Pero quitando eso, es más, Blitz y Yasu en botes son muy divertidos. Yo lo he probado, es la hostia, porque incluso solo con coger ya puede Yasu tirar la ulti, pero mola más con el uppercut, ¿no? Le metes un uppercut en toda la mandíbula y le mandas a volar, ¿no? Pero quitando a Yasu lo es, es un campeón que tiene una habilidad con el que corre un huevo y encima ataca más rápido. Puede hacer cancelación de animación, con el tema de la E y demás. Y luego es que tiene la R, que tiene muy poco CD y silencia. Es un silencio de a lo mejor un segundo menos y dices, ah, qué poco tal. Silenciar a varios enemigos, porque es un radio bastante extenso y Blitz es mucho meterse ahí a full. Ese silencio en el que no puedes tirar ningún summoner es perfecto para, te pilla, te tira la E, y antes de que caigas, pum, hace la descarga de la R, no puedes hacer una mierda y te mueres. Porque es que, evidentemente, si estás en un natin fight y pillas al débil, hace tu equipo, pra, a tomar por culo, ¿no? En plan, a por el saco boxeo a full. Y por eso está tan roto Blitz, ¿vale? Digamos que ayuda mucho a eso. Pillas a alguien, al que pille está muerto. A no ser que sea el típico tanque Maokai que aguanto como un hijo de puta, pero al que pille más Blitz está muerto, ¿vale? Y quieras que no tiene muchísimo rango la Q, y como se lo aumentaron hace dos parches o tres, creo que fue, pues está bastante más roto. Así que sí, os aconsejo jugar con Blitz, además de que con la W corre mucho más, aunque luego se ralentice, pero la activas, y con la bota de movilidad y la W vas correteando, que es que incluso no hace falta ni tirar la Q. Muchas veces es incluso primero la E y luego ya que está en el aire, te aseguras y le coges con la Q. Pero bueno, es lo que os dije. Que por eso está tan roto, ¿vale? Por todas esas mierdas. Y también porque cuando la gente se está haciendo objetivos como dragones y tal, un buen gancho enganchas a uno por detrás de la pared, y es una de ya no te haces el Drake, te vamos a dar de hostias a ti, y luego ya nos metemos a por el Drake. Pasa mucho, ¿vale? Pasa mucho. O incluso trolear con los buffos, el jungla se está haciendo el buffo a Blue, tú lo tienes guardeado, pum, se lo quitas, y ya sé. ¿Qué pasa? Que tiene que hacer todo el recorrido del Blue para volver a donde estaba y etc, etc, ¿no? Son típicas troleadas con los Blitz. Vale, algo a tener en cuenta ahora. Va a salir una nueva skin de Senna. Y no es por la nueva skin, que es el pollo bendito, yo me la voy a pillar de canteo, la de fuego, solo ante el peligro que se llama. En Latinoamérica es forajido, ¿verdad? Nada, da igual. Es la hostia, es la hostia. Es una escena de fuego, es que es la hostia. Es como la skin de Lucian y con el fuego, pues igual, pero en Senna, mola un huevo. Y ya que si hay mi support, pues me la pillo. Senna ahora mismo estaba en la mierda, pero gracias a los cambios que le han hecho, se va a posicionar. O sea, voy a cambiar un poco el ventilador, porque tengo un calor de la hostia, aunque escuchéis el ventilador, os jodéis, y ya está. Es mi canal, es mi vídeo, yo mando. No, pero en serio, es que si no me ha osado, tío. Calor, es que mira el sol que entra por ahí. Vale, pues lo que os decía, ¿vale? Senna estaba en la mierda y ahora está bastante rota, porque le hicieron unos cambios al tema de la niebla, y bueno, ahora es más fácil conseguir nieblas con ella y tal, esa vaina. Pero bueno, siempre ha estado... Yo siempre la he considerado un support rotillo. Lo único que la gente no sabe usarlo. Pero bueno, ahora mismo con support está bastante roto, se puede jugar como ADC perfectamente, pero bueno, yo lo considero mejor support. Un support que hace tantísimo daño y cura tantísimo cuidado. Cuidado porque, hostias, encima tiene... Y con tantísimo rango, porque una Q de Senna es como una doble Q casi de Lucent. Pilla un minion así, se posiciona bien, te mete una whisketera, aunque estés en la torre, es en plan, ¿pero dónde vas? Y es muy buena recogiendo almas, porque luego los básicos tienen muchísimo rango, aunque sean muy lentos los básicos, pero tienen mucho rango. Luego, como le han cambiado cosas de los críticos y demás y tal, que ya antes se burlaba un poco el tema de los básicos, y ahora no se burlaba. Parece una tontería, pero se nota, ¿no? Y lo bueno de Senna es que puedes jugar agresivo y puedes jugar defensivo. Por eso me gusta que sea este campeón. Porque puedes jugar muy pussy e ir curando solo al support y tal, y recogiendo las almas que puedas, o puedes jugar muy agresivo, recogiendo almas, dando de hostias a todos, ayudando a pussyar, tal. Luego, a la hora de escapar, que te rankean, pues te haces la E, ¿no? Tiras la E, haces que tu ADC se haga interjetable también y sale como si fuera una sombra ahí, una tofea, por el suelo, y entonces os escapáis, ¿no? Es bastante fácil. A no ser que hagan flash o te pille justo con... Pero... Parece una tontería la E, pero se nota. Luego te da velocidad de movimiento, y la verdad es que no se ayuda mucho. Pero quitando eso a un campeón que tenga... Que es... Tengo una habilidad, que hace tanto daño. Y esa habilidad se puede usar o bien para dar de hostias, o bien para curar, o bien para hacer las dos, porque si pillas a un aliado y a un enemigo, a un enemigo y a un aliado, da igual el orden, y das a los dos, a uno le curas y al otro le haces daño. Ya solo con eso es como... ¡Hola! Además, luego tampoco es que tenga mucho CC. Luego tiene una ulti que la puedes tirar desde cualquier punto del mapa, y das un escudo. Luego tiene el W, que es el stun en área, que es bestial. Si lo sabes usar, y sobre todo en un minion que está a punto de morir, si lo tiras al minion, matas al minion, pum, y stuneas a todos al momento. Es un truco con Senna, que bueno, cuando haga una agia actualizada, lo recomiendo. Y luego, pero el simple hecho de W tiene muchísimo rango y stunear es fácil con Senna. Y una vez stuneado, le puedes meter un AK, un básico y otro básico por ahí y tal, y todo ADC, más de lo mismo. Así que sí, pongo a Senna como uno de los mejores ahora mismo. Veamos a ver cómo va evolucionando, pero ahora mismo está escalando bastante bien. El siguiente campeón del que voy a hablar, evidentemente lo siento, pero es Yumi. Es lo que hay, tíos, es Yumi. Es un personaje que, pues vale, es divertido. A ver, a mí me gusta, pero no es muy divertido porque te pegas en alguien y ya está, ¿no? Y tampoco te tienes que mover. Es un support muy cómodo y es un support que la gente subestima, pero pensad en un support que se puede meter en alguien y analizar en todo momento el minimapa. Puede estar mirando a la pantalla, pero como no tiene que clicar para moverse, es el ADC el que se mueve por ella. Puede estar mirando el minimapa todo el rato, asegurar dónde está la jungla enemigo, siempre y cuando haya buenos wards, que el jungla está en top, pues poner en el equipo incluso escribir muchas veces, yo hago con Yumi lo de si estoy vinculado a alguien, pongo en el chat rápidamente mientras mira la pantalla por si acaso pasa algo, pongo jungla top y esa información que, coño, parece una tontería, pero esa mierda ayuda mucho. Y bueno, digamos que tienes mucho tiempo para hacer esas mierdas, incluso si te estás meando le pones a FK, te quedas vinculado y te vas a mear, ¿no? Que el ADC juega más defensivo y ya está, pero quitando ese está muy roto porque tiene bastante daño con el misil, ralentiza y ya no se lesen sino que tiene dos cargas, bueno, ya no tiene dos cargas de la cura, pero bueno, tiene muy poco CD en la cura, cura muchísimo, tiene una ulti que la gente subestima porque sí que no estunea en el momento, pero son varias hondanadas y a la tercera hondanada si es que te da, te estunea y encima puedes tunear en área. Es muy buena a la hora de eso, ¿no? Luego es una campeona que aunque no aguante nada, si tú te sales del cuerpo de alguien, le das un básico a un campeón enemigo y te metes otra vez en el cuerpo de alguien, le das un escudo de la hostia por la pasiva y encima regeneras mana. Digamos que es un support que es muy curandero y tal y no hace una mierda, pero luego sí que toca las pelotas porque si te das cuenta es que toca los cojones. Además de que da fuerza adaptable con el que esté vinculado y da bastante que al final a lo mejor da 50 de AD a la DC o 60 y es una bestialidad eso, eh, tío. 60 de AD así de gratis es la hostia. Luego da velocidad de movimiento, curación, quieras que no para que la DC se mueva y eso, eso sí, Yumi depende mucho del equipo, es la putada. Si tienes un equipo de mierda no te pillas a Yumi, yo siempre lo he dicho. Si tienes un equipo de mierda pillate un support como Bran, Velkoz o algo así que destroce con el que puedas carrilar la partida por así decirlo y hacer todo el daño. Pero si te toca un equipo malo, no, ¿vale? Si juegas con una premedia y el tío es muy bueno de ADC, vete con Yumi, la apoyas a full y la tomas por culo. Pero si tus aliados son unos mierdas no te pillas a Yumi. En cambio, si hay un maestro y en tu equipo, bueno, Yumi pues viene bien, hay muchas sinergias. Y bueno, ya haré un vídeo sobre sinergias. Y ahora ya el último campeón, ¿vale? Que quiero comentar es Soraka. ¿Por qué comento a Soraka? Porque, a ver, está muy rota. Pero es un campeón al que le maximizaron el daño de la Q. Y de repente... ¡Ay, coño! Casi me ha tragando, macho. He tragado mal la saliva, tío. Intenta hablar mientras traga. Me cago en la puta. ¿Y qué me hago? Pues eso. Hostia puta. Soraka le maximizaron el daño de la Q y ya de por sí estaba bien. Pero... Hostia puta, ¿no? La maximizaron y ya fue como... ¡Pum! Subió. Encima luego... Toca mal las pelotas. Encima le aumentaron la regeneración de rejuvenecimiento. Tú tiras la Q, das un campeón, consigue rejuvenecimiento y si curas a un aliado si le pasas ese rejuvenecimiento. Además de curarle, pues el rejuvenecimiento le va curando progresivamente. Pues digamos que esa curación progresiva se le aumentaron. Ya solo por eso he rotado un huevo, ¿vale? Es un campeón muy agresivo. Se puede jugar muy defensivo, pero toca mucho las pelotas. La Q tiene mucho alcance, ¿vale? Te pone detrás... Que es un blitz, da igual, te pones detrás de un minion. Mientras no te pilles le puedes tirar alguna Q, ¡pum! Te das. Y parece que no, pero tiene una regeneración de manada de la hostia. Y el progresón es quien sí. Más los ítems que te vas pillando, ¿no? Como a lo mejor si te pillas el realín pura Tenea, parece que no, pero se nota un huevo, ¿no? Los ídolos prohibidos, por ejemplo, ¿no? La mierda esta regeneración de manada. Llega un momento en el que es que ya no pierde nada de manada. Tiras Q, 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 todo el puto rato y el silencio. Y el manada más o menos se mantiene. Luego cura muchísimo, tiene poco CD y encima tiene una ulti con... Es que es una habilidad que cura todo el equipo y encima da igual donde estés, ¿vale? Porque Senna al menos tiene que apuntar, disparar, intentar más o menos decir, vale, el enemigo se va a mover hacia aquí o mi alidad hacia aquí, disparo, le pongo un escudo, tal, no sé qué. No, Soraka es que das a la R y ¡pum! cura a todos, ya está. Ya está. No hay que hacer nada más eso. Das un anteclip ¡pum! cura a todos. Pero es una tontería, pero muchísimas veces de tú... Por eso mismo, con Soraka os aconsejo que miréis el minimapa porque encima del minimapa sale la vida de todos tus aliados. Cuando veas a un aliado que le está haciendo la vida pipi, 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 pipi y le está bajando, miras y dices vale, está peleando. Entonces rápidamente te metes en setos o en un sitio donde no te vayan a pillar y tal, rápidamente miras en top. Yo os aconsejo lo de F1, F2, F3, F4 dependiendo de la posición del personaje. Pero hay gente que no controla eso. Así que bueno, puedes dar clic en el minimapa rápidamente para ver el top y luego darle a Enter a la tecla Enter para volver a la cámara a ti, ¿no? Pero más o menos yo es lo que hago, ¿no? Clicke así rápidamente para ver el panorama. Si veo que está a punto de morir y mi ulti renta a lo mejor le tiro la ulti termina matando y tengo yo un assist y le he salvado la vida o etc, etc. Y además es que el consoraka puede conseguir assist asistencia muy fácilmente. Y eso que ya es que no gana mucho. Incluso si estás en una línea en la que no hay mucha acción y tal, tú estás más atento a otras líneas, ¡pum! Una cura, ¡pum! Un assist, de puta madre, ¡pum! Una cura, ¡pum! Otra assist, oye, de puta madre. A lo mejor cuando es ulti te haces 3 o 4 assists y coño, eso renta porque quieras que no es una assist que consigues sin hacer nada, en plan dándole una puta tecla. Luego el tema W, cura de continuo, el silencio es de las mejores habilidades del juego, su E es la hostia, es un charco, es como el de Morgana, pero silencia. Y encima, si te quedas ahí un rato dentro, ¡pum! Te estunea, es bestial. Además cuando está silencio no puedes tirar sumo ni nada, ni habilidad ni nada, así que lo único que puedes hacer es corretear hacia afuera del círculo. Si lo calcula bien y pone un buen silencio, te joder la vida, te joder la puta vida, es así. Por eso el mismo Soraka le ha puesto como uno de los mejores support. Hay otro support que están muy rotos y que voy a comentar si hago una segunda parte de los mejores support, pero bueno, espero que os haya rentado la guía, ya sabéis que es todo un placer, parece ser que estas guías me las pedís muchísimo, lo de los cinco mejores, no sé, parece que os está rentando que flipas, así que bueno, a mí no me molesta hacerlo, además me lo paso bastante bien y pues nada más, ha sido todo un placer, espero que se haya rentado y hasta el siguiente.